Yo soy Milka Saboya Luna, tengo 36 años, tengo tres hijos y ya vivo como 10 años acá en Villa María del Triunfo. La idea de formar La Olla fue cuando empezó la pandemia a raíz de que todos ya no se acaban el dinero. Inicia en el 2020, en el mes de mayo. Son 110, 110 raciones que nosotros damos a día a día. Me levanto a las 6 de la mañana, levanto el desayuno de mis hijos, luego vengo acá a ver La Olla, a prender la candela si es que no llegan todavía las mamitas. Luego llego a mi hijo al colegio, luego otra vez regreso a ver si han recogido todos sus menú. Cada mamita se le da para que aprenda y supere, entonces dale ese ánimo que tiene que seguir adelante, bueno o malo, tiene que tener esa mente positiva. Diferente a las ollas que desarrollan, de verdad que me siento muy orgullosa de ser parte de lo que ellos apoyan. Porque gracias a ellos podemos dar mucho mejor nuestros alimentos. Los nutrimos ya un poco más y eso para nosotros antes dábamos de lo que damos quizás un cucharoncito, ahora le aumentamos un poco más. Entonces, como dicen, no solamente se trata de que ellos se llenen la barriga, sino también de que se nutran. Porque tenemos adultos mayores, tenemos niños, también hay personas con discapacidad. Muy aparte de que las ollas que desarrollan, de que nos dan víveres o alimentos, entonces también recibimos capacitaciones. Los que son de la higiene, los que son finanzas, de la salud. Pero hoy en día hacemos un presupuesto. ¿Qué vamos a cocinar? A la medida que vamos a cocinar, entonces nosotros hacemos un presupuesto de lo que va a gastar. Tanto dale. Hay veces sí te da ganas, como dice, tirar la toalla. Pero no solamente se trata de mí, sino que detrás de mí hay muchas familias que necesitan y mucho. Las mujeres, aparte de ser muy alegres, son muy luchadoras. Yo lo que rescato de las mamitas es que cuando a veces yo no estoy o algo, o yo me encuentro mal de salud, hay que apoyar, hay que ayudarla y salir adelante. El sentimiento que tengo de ser parte de la ollita es que apoyas a la familia que más lo necesita. Porque se tienen que llevarse un alimento a la boca. Y es un placer apoyar a esa familia que realmente lo necesita. Tanto como niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Tanto como niños, adultos mayores o personas con discapacidad.